Bueno, estamos grabando. Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a esta charla de ganadería actual, ciclos, tendencias y temas. Esta charla es organizada por el INTA a través de sus institutos y sus programas y sus proyectos de investigación. Mi nombre es Hernán Urcola, yo pertenezco a la experimental de Valcarce y voy a estar moderando esta charla en el día de hoy. El objetivo de la charla es repasar un poco los efectos de los meses previos sobre el sector, y qué perspectivas tenemos para los meses y años siguientes. Tenemos dos expositores en el día de hoy, que son Daniel Lema y Aníbal Pordomingo. Daniel y Aníbal, les agradezco profundamente su buena predisposición para participar en el espacio y ya los voy a estar representando más formalmente en unos minutos. Les quiero comentar que tenemos organizada la charla de la siguiente forma. Vamos a empezar con la exposición de Daniel Lema, después vamos a continuar con la charla de Aníbal Pordomingo, y al final vamos a tener una sesión de intercambio común para las dos exposiciones. Y la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de Linta Valcarce, así que pueden googlear en YouTube el título de la charla y lo van a encontrar en el canal de YouTube de la experimental de Valcarce. Bueno, entonces vamos a... A ver si puedo acomodar acá mi... Ok, así los veo a todos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera exposición. La idea es que me hagan sus preguntas a través del chat, pero si pueden esperar hasta el inicio de la sesión de preguntas, me van a facilitar un poco el orden de las preguntas y que no se me pase ninguna por alto en el chat, porque por ahí se van a acumular durante las presentaciones. Bueno, presento a nuestro primer expositor, que es el doctor Daniel Lema. Daniel es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene un posgrado en la Universidad Torcuato de Itela y un doctorado en Economía en la Universidad del SEMA. Es investigador del Centro de Investigación de Economía y Prospectiva del INTA. Se especializa en Economía del Cambio Tecnológico, Microeconomía Aplicada, Organización Empresaria y Economía Política, entre otros temas. Es profesor universitario de grado y posgrado en Economía Agraria, Microeconomía y Econometría. Ha sido coordinador de proyectos de investigación del INTA y ha recibido numerosos premios de asociaciones de economía agraria por sus trabajos de investigación, tanto en Argentina como en el exterior. Daniel, además, es director de la maestría en agronegocios de la Universidad del SEMA. Así que, bueno, con esta breve presentación, Daniel, te escuchamos. Vamos a ver si podemos ver tu presentación y compartir tu pantalla. Bueno, muchas gracias Hernán por la presentación y gracias por la organización de la jornada y también Aníbal por compartir la sesión. Un placer. Y, bueno, bienvenidos todos. Yo lo que voy a hacer es una presentación un poco conceptual, primero y después hablar del tema, cómo económicamente analizamos el tema de los ciclos ganaderos o las variables económicas que definen el comportamiento de la actividad, sin entrar en detalles de coyuntura, creo que, o perspectiva, digamos, o situación actual. Sobre alguna mención breve del ciclo actual. Creo que Aníbal va a extenderse sobre eso, así que va a ser una presentación más bien conceptual. Como acordamos con Hernán, serán unos 20 minutos aproximadamente, 25, y después le dejo la palabra a Aníbal. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Sí, deberías poder, porque sos co-anfitrión. Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. Bueno, yo le puse como título Economía y ciclo de Aníbal un análisis de stocks, flujos y ofertas. Ah, esperen que hay acá algo que mete subtítulos, no sé por qué. Ahí lo corté, ahí va. ¿Qué temas voy a tocar? Primero voy a hacer una breve introducción conceptual, después voy a hacer un análisis económico, cómo miramos el comportamiento de los stocks y los flujos en un mercado como el ganadero, pero que es aplicable a otros mercados, y el determinante fundamental que son los precios. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de ciclos ganaderos? Y algunos comentarios finales. Esos son más o menos cuatro puntos que voy a tocar. Algunos conceptos básicos para el análisis. A lo mejor esto es bastante obvio, bastante básico para muchos de ustedes, pero a veces encontramos confusión en artículos, en notas de prensa, etc. Claramente cuando hablamos de stocks, nosotros pensamos en existencia, digamos, en la cantidad de cabezas de ganado, pero aplicable a cualquier concepto de stock en economía. Es una cantidad que está relativamente fija en el corto plazo. Esta cantidad, digamos, este stock, estas existencias, se modifican por flujos. Y cuando hablamos de flujos, hablamos de cambios por unidad de tiempo. Es una cantidad que está cambiando en un año, una semana o por hora, y eso es lo que modifica el stock. Entonces cuando pensamos en mercados como el ganadero, donde hay una cantidad de existencias, esa existencia se le saca un flujo, que es la faena, y entra un flujo, que es la cantidad de terneros que nacen, tenemos que incorporar esto en el análisis económico. Y una cosa que es distinta, digamos, y a veces también se confunde, es la producción. El concepto de producción... Ah, disculpen que me olviden chupar. Ahí va, ahí va. Perdón. Ahí va. Cuando hablamos de producción, la producción es un flujo también, un flujo por unidad de tiempo. Se produce por año, por semana o por día. Y ese flujo está determinado por una tecnología. La producción, desde el punto de vista conceptual, es una cuestión tecnológica. Tenemos una tecnología, una función de producción, una frontera de producción, que es lo que nos dice qué es lo que se puede hacer. Cuando nosotros hablamos de faena, digamos, en el caso de ganadería, ese es un flujo, pero no necesariamente es la producción. A veces se confunde, a veces uno ve en artículos de prensa, aumentó la producción ganadera porque aumentó la faena. No necesariamente. La producción es lo que está ocurriendo en el proceso productivo de generación, si quieren, de kilos de carne. La faena es una decisión económica y forma parte del flujo por el cual cambia el stock. Y el proceso productivo es otra cosa. Y hay otro concepto que es distinto a los anteriores, que es la oferta. La oferta también es un flujo, pero la oferta no es producción. La oferta es una decisión económica que obviamente está determinada por la tecnología o por el proceso productivo, pero fundamentalmente por precios. Es decir, la oferta es un concepto económico que surge de una decisión de optimización de agentes económicos. Entonces, diferenciar estas cosas es importante porque si uno confunde producción con faena, puede estar pensando que está aumentando la producción cuando puede haber un proceso de liquidación. Y la oferta es un proceso decisorio que se supone que está tomado por agentes que hacen lo mejor que pueden hacer dada la información disponible. Entonces, estas son las cosas que yo quería dejar claro antes de empezar para tener los conceptos y después avanzar sobre el análisis. ¿Cómo podemos pensar el análisis económico en el caso de ganadería y cómo esto se vincula con los ciclos? El tema de los ciclos en ganadería tiene un componente biológico. Sabemos que la producción ganadera ocurre en un periodo relativamente largo del tiempo, entre 24 y 46 meses. Pero además está determinada por factores económicos. Fundamentalmente precios, expectativas, tasas de interés. ¿Cómo podemos pensar esto en términos de lo que decía, de stocks y flujos? Nosotros tenemos en un esquema básico, digamos, de precios y cantidades. Acá tengo un gráfico donde en el eje de ordenadas tenemos el precio y en el eje de abscisas tenemos el stock o la existencia, en este caso, de ganado. Pero podría ser la existencia de casas, por ejemplo. Donde las casas se modifican por construcción. Pero tenemos en el corto plazo una cantidad relativamente fija. Por eso es vertical esta relación. Hay una cantidad y esa cantidad está indeterminada al precio al cual se puede transar, dependiendo de qué. Bueno, de la existencia de una demanda. Hay una demanda, en el caso de ganadería, una demanda de carne. Y para simplificar el análisis incluyo acá demanda interna y externa. No separo entre mercado doméstico y mercado internacional. Podríamos hacerlo, complicaría el análisis, pero llegaríamos más o menos a las mismas consecuencias. Esta demanda está determinada fundamentalmente por precios. La demanda, la disposición a pagar, digamos, por el stock, depende de los precios. Y ahí puse otra X, digamos, que son otros factores. Como decía, precios de otros bienes, costos de oportunidad. Esta es una demanda derivada. Esta es la demanda por el stock de ganado que viene determinada por la demanda de carnes, interna y externa. Quiere decir que lo que hace esta demanda es determinar el precio de equilibrio en el mercado de stocks. Esto le pone un precio a cada animal. Y también, para simplificar, supongamos que todos los animales son de la misma categoría. Es como si pensáramos también en el mercado de departamentos o el mercado de casas son todas iguales, para simplificar y sacar las conclusiones principales. Entonces ahí tenemos un equilibrio en el mercado de stocks. Ese precio es el precio que equilibra el mercado de stocks y hay un precio único. Lo podemos pensar también en el mercado de acciones. Las acciones de empresas en los mercados son stocks. Hay una demanda por acciones que está determinada por los rendimientos y lo que esperan los agentes de las empresas. Y una vez que se da un equilibrio en el mercado de stocks, no importa cuántas compras y ventas de animales o compras y ventas de acciones hay en un mercado, ese precio de transacciones que se hace en el mercado, aunque sean muy pocas transacciones, le pone el precio a todo el stock, a todas las acciones de todas las compañías o de las compañías que están transando. Y esto es un equilibrio porque dado la oferta y dada este stock, si no se modifica nada exógenamente, ese equilibrio no tiene por qué cambiar. Por supuesto que esta forma de pensar es una simplificación y sabemos que en los mercados todo el tiempo están cambiando de determinantes. Por ejemplo, precios, precios de otros bienes, expectativas, etc. Esos cambios exógenos son los que van a hacer cambiar este equilibrio. ¿Y cómo cambia este equilibrio? Bueno, cambia porque tiene que cambiar los flujos. Es decir, el stock se determina por el flujo de entrada de animales y por la salida de faena. Bueno, ese cambio lo podemos representar en otro eje donde nosotros tenemos en este gráfico el cambio en el stock por unidad de tiempo, técnicamente el diferencial del stock con respecto al diferencial del tiempo, cómo cambia el stock en el tiempo, y esto es función del precio. En equilibrio, el cambio del stock por unidad de tiempo tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si este stock que tenemos acá está constante, quiere decir que es siempre el mismo. Por lo tanto, no cambia por unidad de tiempo. El equilibrio es este punto de acá. Donde tenemos una relación positiva entre el cambio del flujo por unidad de tiempo y los precios, la relación que tengo acá, y un vector de otros determinantes, Z, que puede ser, como decía, tasa de interés, expectativas, etc. Si no hay ningún cambio exógeno, este es el precio de equilibrio en el mercado de stocks y en el mercado de flujo. Esto es lo que hace que la misma cantidad de animales que entran al mercado es la que se faena todos los años, por ejemplo. Y el stock no cambia. Para que haya un cambio en el stock, tiene que cambiar algo exógenamente. Y supongamos que ese cambio viene por el lado de la demanda, que es lo que habitualmente ocurre. Supongamos que hay un aumento en la demanda, por ejemplo, porque aumenta la demanda externa, o porque cambian los ingresos de los consumidores, y la demanda se corre hacia la derecha. Es decir, hay una demanda de carne que se transfiere al mercado de ganado y determina que la demanda se corre hacia la derecha. Ese corrimiento hacia la derecha de la demanda implica que el precio de equilibrio ahora, el precio que equilibra el mercado de stocks es superior al que existía anteriormente. Ese precio superior induce cambios en el flujo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? A este precio estamos en la parte positiva de cambio de stock por unidad de tiempo. O el flujo empieza a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad que entra tiene que ser superior a la que sale. ¿Por qué? Porque lo que me dice esto es que dadas las nuevas condiciones económicas aumentó el precio del stock e induce una acumulación de stock. Entonces este precio más alto genera cambios positivos en el stock porque el flujo por unidad de tiempo empieza a ser positivo. A medida que esos flujos se van acumulando como la entrada es mayor que la salida el stock empieza a cambiar y se corre a la derecha. En un modelo muy simple como decía para no complicar demasiado el análisis supongamos que el stock se mueve hacia la derecha es decir esta flechita digamos que indica el corrimiento hacia la derecha me lleva en términos de precios exactamente al mismo precio que tenía inicialmente. Porque esos son los determinantes subyacentes a partir de tasa de interés etc. Lo único que ha cambiado no ha cambiado la tecnología lo único que ha cambiado es que tenemos un shock de demanda por más ingresos o por preferencias o porque se abrió un mercado. Entonces si nada más que eso ha cambiado el precio vuelve al nivel de equilibrio inicial. ¿Y qué es lo que ocurre? El stock aumentó hay un stock más alto no sé que se prima y el precio transitoriamente subió y volvió a bajar. Entonces este es el efecto de un cambio en el stock como consecuencia de un cambio en la demanda. ¿Y cuáles son las variables principales que se movieron? Precios no sé si se ve yo lo tengo tapado acá pero esto es precio la faena y las existencias ¿Qué es lo que pasó con el precio? El precio estaba en un nivel de equilibrio subió y a lo largo del tiempo a medida que se fue acumulando stock se fue corriendo el stock hacia la derecha y el precio vuelve al nivel inicial. ¿Qué es lo que ocurrió con la faena? ¿Qué es lo que podemos inicialmente ver? En general cuando ocurre esto el nivel de faena tiende a caer. es decir está en algún nivel cae transitoriamente y después aumenta a medida que se va aumentando el stock y a ese stock se le van sacando más unidades y va a un nivel superior al que tenía antes porque tiene que satisfacer esa nueva demanda ¿Y qué pasó con las existencias? Bueno, las existencias estaban en algún nivel S o stock y lentamente va aproximándose a su nuevo nivel de equilibrio que es el requerido para satisfacer esa nueva demanda asumiendo que la tecnología es constante Y podemos ver el camino inverso ¿Qué es lo que pasa si la demanda disminuye? Supongamos que por algún motivo la demanda es menor porque se cierra un mercado porque se prohíbe exportar por ejemplo o porque cambian las preferencias entonces la demanda se corre hacia la izquierda si la demanda se corre hacia la izquierda el nuevo precio de equilibrio en el mercado de stock va a ser inferior al anterior ¿Eso qué va a hacer? Bueno, que en el mercado de flujos tengamos un equilibrio en el lado negativo digamos o un cambio negativo por unidad de tiempo lo que va a ser disminuir el stock y el stock se va a correr hacia la izquierda y también supongamos que volvemos al punto inicial si nada ha cambiado el precio inicialmente desciende y después vuelve a subir como consecuencia de la disminución del stock En esta secuencia de disminución de demanda o cambio de la demanda lo que observamos es que primero el precio cae ¿Sí? y luego vuelve a subir inicialmente cae porque tenemos mayor cantidad de flujo en el mercado mayor cantidad de faena transitoriamente porque el stock tiene que cambiar a un nivel menor entonces observamos mayor cantidad de liquidación de hacienda de faena el precio transitoriamente cae la faena sube transitoriamente y luego cae a un nivel inferior al que estaba originalmente y las existencias tienen que ajustar monótonamente hacia el nuevo nivel de equilibrio fíjense que dos cambios ¿Sí? uno por incremento de la demanda y otro por disminución llevan a cambios en precios cambios en los flujos y un ajuste final de existencias ese fenómeno digamos de de cambios por ejemplo en un caso de aumento de demanda lo que pensamos es que estamos inicialmente en el punto A y hay un shock positivo de demanda los agentes económicos lo que van a pensar es tengo que producir más por unidad de tiempo porque me conviene porque eso me permite maximizar beneficios entonces la decisión es a incrementar las existencias suponiendo todo lo demás constante para irse a un punto donde el nivel de existencia sea mayor hacia la derecha y también la faena en el futuro sea mayor como consecuencia de que a esas existencias le voy a sacar un mayor flujo entonces viajar del punto A al punto C ¿Sí? Ahora ese viaje de punto A al punto C es un viaje que puede ser lineal o curvo no sé ¿Qué es lo que ocurre? que muchas veces en ese viaje desde el punto A al punto C pensemos lo que ocurría en el mercado con un cambio positivo de la demanda los precios saltan inicialmente como consecuencia de que la faena disminuye para empezar a acumular existencia ese salto de precios muchas veces genera la tentación de intervenciones en el mercado por ejemplo precios máximos limitaciones a las exportaciones interrupciones de 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 flujos comerciales con regulaciones etcétera entonces como el proceso de viajar desde A hasta C como veíamos antes se da a lo largo del tiempo que pueden ser 24 36 meses para completar el ciclo si en la mitad en el punto B por ejemplo hay un cambio de políticas esto genera lo que llamamos un ciclo ¿Qué es eso? bueno en el punto B se revierte el viaje este del punto A al punto C porque se contrae artificialmente la demanda porque por ejemplo se cierra un mercado externo entonces en vez de viajar al punto C se pega la vuelta y volvemos al punto A porque si el shock de demanda ya no está presente no tiene sentido ir al punto B al punto C vuelvo al punto original entonces este fenómeno de empezar a viajar hacia un lado y terminar en el punto original es lo que llamamos un ciclo determinado por política los ciclos pueden estar determinados naturalmente porque en el viaje desde el punto A al punto C cuando llegamos al punto C puede haber nueva información y volver al punto A el tema es que los cambios en los mercados suelen incorporarse suelen incorporarse las expectativas y suelen ser procesados por los agentes para amortiguar los efectos los cambios arbitrarios de política son shocks que interrumpen procesos procesos económicos y biológicos y generan ciclos exacerbados puse acá un ejemplo esta es la teoría digamos ahora que tenemos acá en términos de alguna evidencia tomé el periodo 2002-2011 y hice un gráfico donde están las existencias o el stock y la faena en millones los datos de existencia son siempre controvertidos pero digamos más o menos o aproximadamente son datos que tomé la Secretaría de Agricultura arrancamos el año 2002 piensen que el año 2002 era la salida de la convertibilidad con una fuerte devaluación justo el tipo de cambio además hacia el 2003-2004 hubo un shock de precios interesante en los commodities inclusive la carne y fíjense que desde el 2002 comienza un periodo de acumulación de existencias va subiendo la faena 2003-2004 2005 esto es el 2007 más o menos 2006 a ver 2-3-4-5 2006-2007 ahí empiezan las primeras intervenciones en el mercado y claramente eso modifica las expectativas pega la vuelta y al año 2011 sumado a que en el año 2009 hubo una sequía importante que contribuyó digamos a el efecto negativo de liquidación de stock se volvió aproximadamente al mismo lugar en términos de faena o de producción en el mercado digamos de cantidad de carne en el mercado aproximadamente igual al 2002 y más o menos las mismas existencias con un viaje digamos o una un cambio en el stock de casi 10 millones de cabezas y en términos de faena entre 16 y 11 millones bueno este es un ciclo tengo acá esto más o menos descrito digamos en términos temporales pero lo que les decía 2001-2002 se sale de la de la convertibilidad de evaluación pesificación asimétrica retenciones relativamente bajas y una fuerte mejora de precios internacionales y este es el nivel de precios en el mercado hacia el 2005-2006 comienzan las intervenciones acuerdos de precios controles peso mínimo de faena este es el gráfico de faena inicialmente desciende es el flujo digamos que permite acumular stock y después comienza a subir y se mantiene relativamente estable y las existencias van subiendo como veíamos a lo largo del tiempo hasta llegar al 2005-2006 cuando empiezan las intervenciones fuertes ¿qué pasa del 2006 al 2011? la segunda parte bueno ahí se intensifican acuerdos de precios controles de exportaciones compensaciones por el año 2006-2007-2008 bueno la faena claramente sube en el periodo de liquidación y después cae como consecuencia de que las existencias caen fuertemente como vimos en unos 10 millones de cabezas así que esto es una breve historia digamos del ciclo 2002-2011 pero esta no es la única evidencia lo que quería presentar es alguna otra evidencia histórica fíjense un ciclo más viejo digamos hace 50 años entre 1970 y 1982 mismo fenómeno digamos aumento de existencias aumento de faena y caída y el 82 se termina aproximadamente en los mismos niveles de faena y con unas existencias levemente mayores un ciclo entre el 83 y el 89 más corto menos años pero un ciclo que nuevamente hace una vuelta digamos tal vez expectativas generadas al inicio del gobierno de Alfonsín que no se ven cumplidas y sumado esto a un proceso inflacionario y hiperinflacionario termina con nivel de faena similar 12 millones de de cabezas y unas existencias entre 50 y 53 millones de cabezas una cosa interesante digamos el ciclo 91 2001 digamos o inexistencia del ciclo porque en el periodo 91 2001 con mercados sin intervenciones y con relativa estabilidad de precio el movimiento no fue cíclico sino lineal fíjense acá hay una cosa bien interesante este movimiento es un movimiento lineal donde se reduce la existencia pero se mantiene el nivel de faena eso quiere decir que el nivel de productividad tiene que estar aumentando y después hay una caída en el nivel de existencia y una caída en el nivel de faena pero de amplitud mucho menor que lo que habíamos visto antes es decir el entorno económico si bien tiene shocks de demanda y tiene cambios el entorno económico más estable hace que los ciclos sean menos pronunciados por último donde estamos hoy para tener una perspectiva digamos de que que ha pasado en los últimos años 2013 más o menos unos 52 millones de cabezas y unos 12 millones en nivel de faena comienza otra vez un periodo de acumulación de existencia de aumento de faena hasta el 2018 cambia las expectativas y volvemos al 2022 en un nivel que estamos nuevamente reduciendo el nivel de stock y cayendo en el nivel de faena algunos comentarios finales digamos para dejar algunas ideas sobre esto primero sabemos que la actividad es compleja tecnológicamente yo no me meto en cuestiones tecnológicas que no es mi área pero es una actividad compleja que requiere muchas decisiones esas decisiones en un entorno estable son mucho más eficientes en un entorno estable y con incertidumbre obviamente se cometen errores lo que hay que tener en cuenta es que además de la complejidad de la actividad el comportamiento económico las variables económicas subyacentes son claves para el comportamiento de los agentes agentes funcionan teniendo en cuenta expectativas precios actuales y qué es lo que va a pasar en el futuro entonces hay un componente fundamental de precios relativos de expectativas y lo que llamamos arbitraje intertemporal acá estamos hablando de periodos que son de dos a tres años los agentes están pensando con esas expectativas entonces tener en cuenta que lo que se hace hoy tiene impacto sobre el futuro es clave para entender el comportamiento de los agentes y una cosa importante es que la adopción de tecnología y la eficiencia son endógenas qué quiere decir esto que cuando se modifican los precios relativos precios de productos precios de insumos las tecnologías cambian porque la tecnología no es algo que está dado exógenamente sino que se utiliza en función de precios y una cosa importante para mí es que el concepto de equilibrio general de la economía tiene que ser incorporado en el análisis sectorial si no podemos pensar la ganadería o cualquier actividad sectorial en agro aislado del contexto de equilibrio general aspectos macroeconómicos aspectos cambiarios tasa de interés no solamente los aspectos de producción sino también los aspectos de consumo concepto de equilibrio general cómo se inserta una actividad en el contexto económico general es clave para entender tendencias y comportamientos bueno creo que estoy más o menos justo en tiempo muchas gracias y hasta ahí le dejo la palabra ahora a Aníbal y bueno después quedamos abiertos a preguntas por supuesto bueno Daniel muchas gracias muy buena y muy interesante y disparadora de muchos pensamientos ideas y comentarios que bueno después los podemos intercambiar en la sección de preguntas respuestas y comentarios muchas gracias Daniel no por nada un placer bueno bueno vamos a pasar entonces a la siguiente exposición algunos están haciendo algunos comentarios ahí en el chat después después los vamos a tratar de ordenar un poco si tratamos de retener un cachito en algún word auxiliar o algo en los comentarios así no no saturamos el chat y más que nada para que no se me pierda ninguno de última también podemos abrir los micrófonos y si mantenemos un mínimo orden que podamos hacer las preguntas bueno entonces ahora pasamos a la exposición del doctor Aníbal Pordomingo Aníbal Pordomingo es ingeniero agrónomo egresado de la facultad de agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa cursó sus estudios de maestría y de doctorado en la Universidad Estatal de Nuevo México en Estados Unidos donde se recibió de máster y doctor en ciencia animal es investigador del INTA en la estación experimental de Anguil en el área de en las líneas de trabajo de alimentación animal rumiantes calidad de carnes y sistema de producción bovina es disertante en numerosas jornadas técnicas y de divulgación y es autor también de numerosos libros y artículos científicos sobre estas temáticas es docente de la cátedra de bovinos para carne de la Universidad Nacional de La Pampa y profesora adjunto del departamento de ciencia animal de la Universidad de Clemson en Estados Unidos y ha recibido premios a su trayectoria profesional de la Universidad de Nuevo México y el premio a los ex becarios de la Fundación Rotary y del Rotary Internacional así que bueno te paso la palabra voy a Aníbal voy a ponerte como co-anfitrión así tenés acceso ya en cuanto a ver si todavía no llegó ahora sí ahí está como co-anfitrión bien ya intento debería poder compartir la presentación perfecto ya la estoy buscando muy bien y bueno desde ya te agradezco tu participación en este espacio Aníbal bueno a ver aquí no sé si está se está viendo esa perfecto yo te agradezco la la oportunidad de participar de esta de esta reunión yo voy a tratar de hacer algún comentario de las cuestiones de coyuntura como como se habló y de las sensaciones de de movimientos y tendencias en corto plazo pero no quería perder la oportunidad de contextualizar después un poco el mediano plazo porque hay muchas ganaderías bobinas en la Argentina o sea por un lado está la problemática del corto plazo la problemática de de estas disrupciones de las de los problemas macroeconómicos y las cuestiones de precios de insumos y de y de productos generados por las distintas este crisis que van ocurriendo ya sea de naturaleza económica de naturaleza ambiental pero aunque eso nos describe una una ganadería bastante recurrente bastante aburrida también no debemos perder los motores subyacentes de una ganadería que siempre está en una situación de este de movilización o de cambios este ayornándose o tratando de de mirarse en el mediano o largo plazo si miramos los datos este fríos de de la cuestión este eh de las estadísticas en Argentina es es evidente que veríamos una foto bastante aburrida o sea ahora estamos eh tuvimos unas situaciones de estable en cuanto a stock eh esos 23 millones de vacas con con pero vamos a ver en este último periodo probablemente eh cuando aparezcan las estadísticas definitivas un proceso de liquidación de vacas por estos últimos tiempos vinculados a una sequía este muy dura en todo el país en el 75 80% del país sufriendo una una sequía dura que la zona agrícola la sufrió muy muy este contundentemente consecuente con ello es una menor capacidad de esa región agrícola de recibir terneros para los para las retrías para copiar en los feedlots para copiar en los procesos de invernada dificultades entonces en los precios de los insumos por el encarecimiento hoy de algunas proteínas de maíz o sea lógico por las relaciones de precios con el tema de exportación de soja y después justamente la 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 competencia por el maíz que cada vez es más este más evidente y el ganado de carne este va a la cola de esa competitividad entonces estamos en un escenario donde este aumentó la liquidación de vacas el negocio por supuesto de vaca de exportación tipo china ayuda porque el mes de mercado sigue fuerte y probablemente siga así tenemos la 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 tendencia de mercados internacionales de recuperación y fuertes el precio por ejemplo de la carne en Estados Unidos ha aumentado el 20% o sea el mercado internacional es es un buen demandante de los distintos productos de la de la ganadería sólido este competitivo también o competido pero pero estarían en un proceso de tracción Europa con dificultad para producir consecuentemente bastante sólido en su perspectiva de demanda este y eso le da una oportunidad a la Argentina para movilizar un poco más la exportación tal es así que bueno el precio de exportación este ha tomado atractivo si no sé si estás avanzando las no todavía no todavía no yo quería hacer esta introducción para no abrumar con un montón de estadísticas que en el fondo repiten un poco la historia perfecto qué quería decir con todo esto que los precios internacionales son bastante bastante interesantes y en el mercado interno con un este un problema de de retracción de la demanda o sea un consumo interno bastante bastante pisado bastante digamos tranquilo y con expectativas justamente de tranquilidad en ese precio lo que además genera una consecuencia en el precio del animal del mercado interno y no olvidemos que el 80% o el 70% de la producción tiene ese destino de mercado interno entonces hay en este momento una situación coyuntural fuerte o sea que ya lo está pagando el precio del ternero o sea el precio del ternero se ha estancado probablemente vaya por detrás del proceso inflacionario y una situación del fieldot o del sistema de recría y de invernada complejo por el costo de justamente el costo de a ver si puedo avanzar esto por el costo del proceso de recría en gore o sea durante un tiempo durante fines del año pasado hasta este verano un poco la factura del precio de la alimentación la venía pagando el recreador y el fieldot y ahora con la oferta del ternero se empezó a trasladar hacia la cría o sea la cría se frena en valor y empieza a ser ajustada desde la cadena desde aguas arriba eso genera un gran dilema que se le suma a esto ahora la situación cambiaria y la volatilidad justamente al respecto porque de hace algunos meses cuando algunos meses atrás se hablaba de vender el ternero o el animal que inició su recría para capturar un poco de precio ahora estamos con el problema de que no solamente bajó sino que además hay una intención no se sabe bien digamos en donde refugiar el valor en donde aparece además de tener un precio relativamente bajo hay un tema de a donde ir con ese animal entonces ¿qué pasó? pasa que los field o los lugares de recría se van cargando igual de animales ha aumentado la hotelería animales con retención de propiedades parte del del criador o en la otra punta la industria frigorífica la industria ya incluso de la del supermercado comprando ternero acopiando ternero para hacer recría y especulando con la recría y el engorde y con su salida eventualmente de esa carne allí en primavera o dentro de tres o cuatro meses o cinco meses entonces tenemos un escenario de corto plazo bastante complejo en la ganadería una cría que probablemente siga sufriendo los embates del costo del proceso que le sigue de los eslabones siguientes en la cadena y un sistema de terminación fundamentalmente a corral prácticamente hoy en la Argentina el tema de corral ha sido ha ido desplazando gran parte de la producción de recría y engorde pero un corral que no está dispuesto a pagar una alimentación cara o funcionar a pérdida y su dilema de cuál es el destino o sea ahí tenemos en la ganadería argentina una ruptura del paradigma del equilibrio eventual entre mercado interno y exportación porque hay ahora una cuestión de precios relativos que ya no permite sostener ese equilibrio entonces sería interesante un replanteo del formato de exportación de carnes porque si bien estamos en esas 900.000 toneladas otra vez y un poquito más un poquito menos la realidad es que describir la exportación en toneladas de carne de res con hueso no tiene demasiado sentido y lo que importaría sería la distribución de la composición de ese tonelaje no es lo mismo que sea en vaca china o en vaca que prácticamente es una es una purificación de los rodeos si queremos decir así o situación más primaria o que si la exportación fuera de producto de mayor valor ¿por qué puse esta slide de los sistemas de terminación? porque durante varios años veníamos hablando de la la coexistencia de modelos de engorde sobre pasturas sobre forrajes de invierno sobre pastoreo y en una situación creciente el modelo de engorde a corral la realidad es que hoy aún en el contexto actual de esas relaciones complejas de precios el corral sigue siendo clave en la producción ganadera o sea se ha convertido no en una herramienta de oportunidad sino en una herramienta estructural tanto para organizar recrías como para hacer terminaciones o la engorde uno digamos si antes era anecdótico encontrar corrales que tuvieran animales por más de 5 meses hoy ya no es infrecuente o sea uno encuentra modelos de recrías de 3 o 4 meses más la terminación luego en 3 meses o sea empiezan a ocurrir estos sistemas de mayor intensidad en el uso del animal y de los recursos y ya como digo los números empiezan a ser muy diversos o sea a algunos les resulta totalmente antieconómico hacer corrales y hacer recrías y otros encuentran la forma de hacerlo viable dentro de su empresa entonces cuanto antes el corral era prácticamente un complemento hoy es un determinante del formato del negocio ganadero y sobre todo con la disrupción o el incremento de un participante creciente que es el que está al final de la cadena o sea hay más y más animales de propiedad de los frigoríficos o de los supermercados o de las grandes plantas de faena de animales que están ya ingresando a corrales de hotelería o a corrales de estas mismas empresas para su recría y su terminación y ahí vuelve a aparecer esta convergencia de cuestiones de tenencia de refugio de valor y de eventual oportunidad futuro entonces eso complejiza mucho el escenario del productor clásico digamos del clásico invernador o del clásico creador que es un tomador de precios y tiene mucho menos oportunidades digamos esa es la realidad entonces es una ganadería que hoy ya nos instala en el complejo este de la competitividad de las escalas o sea ahí hay una problemática ya muy fuerte donde lamentablemente la escala y la diversificación de algunas empresas les permite una ganadería más resiliente o más competitiva como yo decía vamos a ver efectos en la ganadería vamos a ver efectos de digamos de retardados o sea por ejemplo este año va a haber algo más de liquidez vamos a advertir una pérdida de un millón de vacas y además vamos a ver que los índices de procreo de este año ya están diciendo que vamos a estar en un 10% o menos o más perdón de pérdida de terneros de lo habitual esto es lo que están diciendo los tactos los celos las papaciones de estas últimas ¿cuándo vamos a ver eso? bueno lo veremos el año que viene pero vamos a una menor oferta de animales jóvenes dentro de un año ¿no es cierto? si miráramos los índices nuevamente y repasamos los índices que están en la secretaría los índices como que no cambian digamos demasiado el peso de faena no cambia el peso medio sigue igual y tenemos ciertas frustraciones respecto de eso porque muchos empujábamos hacia el peso mínimo de faena perdón que el peso de faena medio fuera mayor es decir que ver más novillo en exportación y no tanta vaca pero si podemos decir ahí que hay una situación que viene ocurriendo de forma creciente que es una actitud de las plantas de faena y de los frigoríficos exportadores de seguir buscando clientes de productos de valor en el mundo eso si uno ve lo ve como una tendencia más sólida e incluso ve a muchos productores en un proceso de análisis de de la de la descomoditización o sea de de ver si se pueden diferenciar un poquito en el producto entonces ahí me estoy trasladando ahora a una digamos a una cosa rápida que es hablar del del mediano plazo en el contexto que yo describí recién es un contexto de de oportunidades y vulnerabilidades de una ganadería que como que quiere quedarse donde está evaluando la incertidumbre pero cuando uno mira las trayectorias de la ganadería en el mundo y uno dice bueno yo que tendré que hacer bajarme de esto porque en los últimos años vemos una ganadería que que se profesionaliza más a nivel global e incluso en la argentina donde aparece el uso creciente de sus productos veríamos que ya no alcanza con hablar de lingordia corral sino hay que hablar de cuestiones ambientales aparece el tema de castigar por las deforestaciones y mirar un poco más la trazabilidad y la cuestión individual y hoy vemos empresas preocupadas por la coyuntura pero mirándose en el mediano plazo con una competitividad centrada en la diferenciación entonces están estas empresas en argentina productores medianos incluso algunos no muy grandes que ya hablan de la de la genética para la diferenciación de los modelos de trazabilidad individual de esa gestión donde por ahí participa menos el clásico grano y empieza a bajar empiezan a participar otros atributos u otros subproductos y en un panorama que a nivel de la ganadería a nivel global sigue esa trayectoria es muy probable que veamos mayor y mayor más presión en una ganadería respecto de sus externalidades o sea en el uso de los recursos naturales del bosque o del suelo ya no le es indiferente a esos modelos ganaderos el que le pasa al suelo o eventualmente el rol en ese balance de carbono por ejemplo entonces si hoy recorriéramos algunas empresas veríamos que la discusión probablemente no está tan centrada en la coyuntura sino en mirarse dentro de tres o cuatro años con un con filtros tal vez hasta más complejos ¿no es cierto? por ejemplo en algunas yo acá sinteticé algunos análisis que se hacen con productores en casos donde evaluamos su trayectoria de mediano plazo sus expectativas tecnológicas de mediano plazo y yo lo listé como disrupciones o sea ellos hablan de disruptivas en el uso de por ejemplo la genómica para la eficiencia reproductiva el IATF la inseminación a tiempo fijo hablar de genética carnicera ya no es una anécdota sino que empieza a ser una participa de las decisiones empresarias para construir mayor kilos de carne y producir carne efectiva o sea empezar a mirar un poco más el rendimiento efectivo de carne y no tanto el peso vivo o sea esa foto que yo tomé ahí arriba que se ve a la derecha no la hice en un centro de investigación la foto la hice en un campo donde las empresas muestran sus animales y atrás está la carne que es capaz de generar o encontrar aquellos sistemas que apuntan a los puntos óptimos de faena para diseñar las vías de producción dentro de una misma explotación que puede ser más de un óptimo dependiendo de sus mercados vemos un interés creciente en esto de trabajar en la genética de la conversión o en la trazabilidad total aunque sea de grupos o de lotes ¿no es cierto? o sea deja de ser una fantasía de algún académico para construirse en parte del diseño del negocio de empresas o sea estas fotos que yo estoy mostrando son de empresas de productores que aún en el contexto actual están mirando su ganadería del lado de adentro o sea quieren ver el animal del lado de adentro porque en el protagonismo del negocio de la carne tienen interés en generar más homogeneidad o conocer el producto más de adentro y esto es lo que se ve a veces cuando uno mira la carne del lado de adentro la gran variabilidad que hay entonces estas fotos que yo estoy mostrando acá son casos de campo de gente que faena lo propio y lo comercializa o lo lleva a ambiente de terceros y yo quería compartir un par de slides de por qué tiene importancia para algunas empresas esta discusión en el mediano plazo este es un montón de números pero vamos a mirar nada más que algunos arriba del todo se ven dos animales de igual prácticamente igual peso final a faena 450 kilos pero son dos animales que tienen diferente rendimiento al gancho rendimiento carnicero 65 versus 57 rendimiento al gancho perdón rendimiento como la red colgada en caliente cuando se se generan todos los cortes minoristas de ese de esas dos medias veces una tiene 80% de rendimiento en cortes minoristas la otra 75 ¿no es cierto? para decirle darle una idea el que dice el número 3 la columna de la derecha es el típico animal argentino digamos no es no es un animal malo es un animal relativamente representante del novillo argentino y el primero es un novillo argentino pero con selección y estrategia de manejo para mayor rendimiento en carne un reflejo de ese rendimiento es el área de bife o sea el es el el área que tiene el longísimo el bife donde se mide un indicador de rendimiento carnicero y si en el corral de engorde nada más tomando nada más que la última etapa de engorde de 90 días aumentaron igual y básicamente comieron lo mismo veríamos que por el efecto de los rendimientos acumulados en carne el primero produce el kilo de corte minorista con el 67% de alimento que lo hace el segundo o sea es dos tercios o un tercio más eficiente que el segundo y eso es muchísimo ahorro en alimentos o sea tiene un impacto en el negocio muy alto esto es mirar el animal del lado de adentro sumándole a esto otro otro componente tecnológico más que es la eficiencia de conversión esta de naturaleza genética que yo llamaba o sea hay animales que para hacer lo mismo un kilo 350 y un kilo 350 en un corral unos por ejemplo esto está medido o sea esto no es no es simulación comen en promedio menos un kilo de lo que uno esperaría que coman y este otro come por ejemplo un kilo más de lo que uno esperaría o sea uno produce con 8 kilos de alimento por día versus el otro que usa 10 uno convierte a 6,1 en un índice de conversión y el otro 7,6 o sea se gasta un kilo más eso hace que uno respecto del otro está generando la carne con el 50% de los insumos cuando combino ambos ambos digamos estrategias tecnológicas o sea mayor rendimiento carnicero y mejor eficiencia de conversión 50% más de gasto en alimento para producir el mismo kilo de corte minorista es muy importante entonces por eso no es casual que algunos productores estén mirando esto como la próxima revolución del modelo ganadero o sea es 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 inevitable no hacerlo más allá de discutir también la huella ambiental del lado del lado de los pastos los forrajes y la eficiencia de uso del pasto pero aquí hay un impacto de estas tecnologías muy alto en eficiencia de conversión a carne y en eficiencia de uso de los recursos ambientales y consecuentemente de la huella de carbono entonces vamos a ver y estamos viendo en simultáneo con las discusiones y crisis ganaderas vemos mucho escenario de 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 eficiencia para la conversión incluso como acá muestra un mapa en la parte de la izquierda abajo los mapas de genómica para ver cómo le podemos decir a nuestra estrategia de selección un poco más objetiva elijamos animales de mayor eficiencia de conversión con menor impacto ambiental pero que a su vez tengan un alto rendimiento de en producción efectiva de carne entonces este y nuevamente no es el caso de cada uno yo tomé esto de un diario recientemente donde dice bueno estamos interesados en la huella ambiental en la huella de carbono y la ganadería en eso tiene un rol relevante por más que yo haya contado el cuento de la de la engordia floral que describí si miramos en este cuadro veríamos que el engordia floral juega en los últimos meses puede colaborar en mitigar o modular la huella ambiental pero la gran huella está en la parte del uso de los recursos forrajeros digamos por eso que desde la genética resulta muy interesante trabajar en esto porque el impacto no solamente sobre el engorde sino sobre la madre sobre su aptitud de producir por cada kilo de materia seca consumida no es cierto entonces este bueno perdón para ya ir cerrando también vemos en simultáneo casos empresas que se están viendo desde la circularidad o sea desde cómo generamos un modelo intensivo de alta producción pero que condensa nutrientes en un producto como la carne y recicla recircula en el sistema la mayor cantidad de sus externalidades como es el estiércol como es la orina o algunos otros subproductos entonces hoy existen no es cierto empresas que hacen maíz que hacen soja que procesan en sus expelers los usan en su ganadería usan el estiércol y sus efluentes para reciclarlos en sus modelos de producción ayer justamente estaba en un field donde lo que primero fuimos a ver interesantemente lo que primero fuimos a ver es cómo usaban el estiércol cómo usaban los efluentes y después fuimos a ver los corrales y ver los animales eso es bastante paradigmático eso no ocurría hace 20 años o 15 años generalmente íbamos a ver los bichos cómo crecían cómo les iba y después hablábamos eventualmente de alguna externalidad si sobraba tiempo entonces ese es un cambio paradigmático interesante que probablemente vino para quedarse o sea tenemos hoy en el país yo digo siempre muchas ganaderías en forma simultánea están aquellos que lo ven del lado de mayor eficiencia de carne mayor producción de carne la cuestión ambiental los cruza prácticamente a todos mucho más efecto de digamos y relevancia del lado del suelo pero está el uso de la agricultura en el modelo ganadero y con sus productos y aparece entonces distintas escenarios distintas yo le llamo distintas distintos perfiles que generan estos distintos dilemas de la ganadería y distintas trayectorias el problema es que nos está ocurriendo y eso es con el mediano plazo ya lo vamos viendo que hay trayectorias que no tienen retorno y hay un problema allí de cuál es cuál es la percepción de futuro y quién lo puede hacer esto entonces hay algunas empresas que están muy complicadas para competir en ese mundo que se viene de mayores propuestas de descomoditización o sea vender carne con sellos ambientales contar una historia ambiental contar una historia de calidad contar una historia de eficiencia yo debo tener más o menos una consulta por semana respecto de empresas que hagan certificación ambiental para empezar a entender cómo es eso y ya no es una cuestión de la anécdota académica ya empieza a ser de feedlots o de campos de cría entonces cómo uno digamos se presenta en eso cuando una argentina hoy también sigue en su dilema de si sigue manejando carne al hombro o bloques o digamos esa es la coexistencia la coexistencia de modelos que hoy nos nos ocupa ¿no es cierto? entonces la realidad es que hay varios escenarios ganaderos y si bien la coyuntura genera una situación de cierta angustia a mí me parece que a su vez los escenarios futuros alimentan además una situación de cierta incomodidad para ver la ganadería futuro gracias bueno muy bien muchas gracias Aníbal muy interesante tu charla y me parece que bueno entre los dos se han ha sido un buen complemento de situaciones de más largo plazo históricas y situación más coyuntural y bueno y entre la parte más económica y más y más tecnológica Aníbal te voy a pedir si me podés devolver el rol de anfitrión porque en vez de hacerte co-anfitrión te convertí yo en anfitrión y me quedé sin ese privilegio este así así puedo ordenar un poquito eso se hace desde participantes bueno muy bien entonces iniciamos ahora una sesión de preguntas este comentarios reflexiones este lo lo que quieran este o pueden levantar la mano o pueden escribirlas este escribirlas en el chat y lo que sí les pido a todos que mantengan los micrófonos cerrados porque somos somos muchos y por ahí se filtra algún algún ruido pero el que tenga una pregunta yo les puedo ir dando acceso al micrófono y la dice en bocata o la escriben en el chat como prefieran ¿algunas? ¿preguntas? ¿commentarios? ¿reflexiones? ¿nadie se anima? bueno yo tengo una pregunta había un par de comentarios en el chat previos bueno y después míralos no no simplemente para alertarte sobre eso sí los vi no sé si eran preguntas o eran comentarios a ver bueno acá Ricardo Bonil dice la baja en el 2008 puede deberse a la crisis financiera internacional que provocó una fuerte devaluación del peso caída de la demanda tanto local como externa eso creo que bueno fue sobre sobre tu exposición Daniel ¿querías hacer algún comentario? sí sí claramente digamos hay otros factores que puede estar operando digamos sobre el mercado digamos nunca hay una sola una sola variable pero pero ya en el 2008 las intervenciones en el mercado habían comenzado dos años antes en el 2005 2006 habían cerrado las exportaciones de carne así que digamos un cierre de mercado parece ser un shock bastante más fuerte después se sumó digamos el tema de crisis internacional que marginalmente afectó sobre los presos seguro bueno muy bien Carly Soto dice ¿cree que habrá un crecimiento de la producción intensiva ganadera? imagino que para mí no probablemente sí el formato de la intensidad o de la intensificación es a veces impredecible porque cuando uno imagina la intensificación o la intensidad a veces lo hacen los términos más de tipo clásico y hoy uno advierte que no necesariamente esa trayectoria es la que siguen los productores o sea son más innovadores que los que imaginamos algunas cosas en ganadería uno ve uso de estrategia de intensificación que no necesariamente es más maíz y más espera de soja yo creo que vienen algunos modelos de intensificación mejorando las etapas de recría donde hay mucha carne para producir y mucha calidad para construir en forma temprana aunque después del engorde haga lo que siempre viene haciendo es exterminar animales en su cobertura hay una intensificación en la cría del lado del uso de algunas tecnologías muy contundentes en el ordenamiento de rodeo yo lo mencioné como el IATF la incorporación de genética o si la queremos tomar como una intensificación es creciente o sea frecuentemente se habla de que lo que uno hace en genética después no se ve en el precio pero la realidad es cuando uno recorre los campos de cría y analiza las estrategias de decisión sobre la genética todos hablan de cuál es la estrategia de la empresa para elegir toro para elegir genética para elegir animales que generen mejores terneros con una con una impresión de que es mejor a veces divergente pero mejores animales para un mejor precio de feria para un mejor comprador para un mejor crecimiento post destete eso se habla siempre si vamos al norte argentino veríamos un impacto importantísimo en esa misma cuestión de la genética y entonces hay un efecto de ese tipo de tecnologías probablemente veamos también una intensificación asociada a la demanda hacia el sector por la huella ambiental o sea intensificación para la mejora de eficiencias en el uso de los recursos de los forrajes y en el uso de los pastos naturales o los campos naturales y dado algunos protocolos de exportación que también van apareciendo sobre todo para las cuotas de diferenciación tipo 481 cuota Hilton y algunas otras cuotas a otros perdón mercados no en cuota vemos que algunos protocolos empiezan a exigir alguna normativa de homogeneidad de edad a la faena y de tamaños que obliga a modelos un poco más digamos organizados y intensificaciones más prolijas por ejemplo atributos de intensificación en cuanto a calidad pero con perfiles específicos en la carne que a veces en algunas épocas parecía una fantasía hoy ya hay algunas plantas de faena algunos frigoríficos pensando cómo garantizarse algunas cuestiones de colores aromas y sabores ustedes me pueden decir bueno pero a todo el productor no les llega eso es cierto y ese es otro que es el gran desafío de la ganadería que tenemos hoy una ganadería que no traduce así en la cadena como lo hacía antes probablemente insisto vamos a ver un crecimiento de modelos ganaderos distinto incluso por ejemplo hoy en el país estamos hablando de producir para el mercado interno un animal livianito como seguimos haciéndolo de muy poco engrasamiento pero también hay campos que están haciendo cruzamiento con wagyu para producir mayor grasa intramuscular animales que van a estar un año en los corrales y ya no son anécdotas son propuestas comerciales concretas muy bien bueno Horacio Donadío tiene una pregunta me parece que es más para Aníbal viendo que para mí en estos sistemas ganaderos la gallina los huevos de oro la cría o sea la producción de terneros aparte del clima que jugó una semana pasada hizo anticipar la venta de terneros para mejora de la vaca ¿Hubo algún otro factor por el cual hoy la cría esté tan bajo o desfasada en el precio del ternero aparte del clima porque realmente pegó duro en la cría me parece que hay que cuidar un poquito más sí sí ese es el primer factor que pegó el segundo lo que acabo de describir hoy con el tema de del precio de los alimentos o sea acá hubo una tormenta perfecta que como yo dije al principio la zona agrícola produjo menos de lo esperado en cuanto a maíz soja y otros productos eso eso eleva y elevó los precios relativos incluso hasta para el heno los silajes que se hicieron son muy pobres el silaje hoy de planta entera de maíz de solvo es malísimo perdón en términos relativos malísimo en la región pampeana en la región central entonces esos costos se trasladan a que el fusible sea el precio del ternero y el criador obligado a vender por el efecto de la sequía o sea evidentemente el pato de la boda empieza a ser el ternero ¿no es cierto? y yo creo que encima se le sube a esto el incremento de costos relativos en otros insumos de la industria que nuevamente le pegan para atrás o sea yo veo una situación bastante magra para el precio del ternero en los próximos meses muy difícil de revertir no creo que acá aparezca un cisne negro que lo traccione lamentablemente porque aunque se destraben todos los mercados de exportación pues sería el anhelo de muchos de nosotros para una ganadería más dinámica eso lleva meses y la inercia ganadera siempre hace que la cría pague el pato entonces no es un escenario digamos estos escenarios de liquidación y de precios contenidos hacen que la cría pague siempre la factura ¿no es cierto? y eso es una discusión interna que la Argentina necesita tener y los sectores porque las señales a veces de tecnologías de la mejora como yo mencionaba hoy la genética y demás tienen que implementarse en la fase de cría y ahí tiene que haber algún abordaje distinto a esto porque si no la escala es la que termina definiéndose el que termina comprando el ternero y hasta tomando decisiones incluso de genética empieza a ser la otra punta de la cadena y no el criador o sea respuesta no tengo para eso sé que la situación actual no la vamos a disimular en una situación magra es difícil muy bien bueno otra pregunta de Gustavo Jiménez para Aníbal también de interés la tecnología en trabajar sobre la alimentación en base a baja generación de metano condicionando la presencia de bacterias metanogénicas en el documento si eso está eso está instalado hay mucho trabajo para buscar la reducción de la emisión de metano pero hay un desafío allí porque monencina por ejemplo que es un ionófono sintético que realmente hace mucho de ese trabajo o sea realmente reduce la producción de metano naturalmente en una situación de gorda corral o de recría corral está también en el ojo de la tormenta por ser un antibiótico ionófono entonces se está buscando algunos otros mitigadores de la metanogénesis sin que tenga esta componente de rechazo digamos por el lado de aquí tienen carnes mucho más naturales de hecho hay algunos desarrollos ya interesantes que las empresas de alimentos están mirando dicho todo eso vuelvo al principio de lo que usted dije hoy respecto de las huellas ambientales de la ganadería o sea la gran huella empieza con la baja de cría entonces ahí sí ameritaría incluso volver a la pregunta anterior o sea cuánto estratégico es la cría para modular esas emisiones y entonces vuelve otra vez el lugar de la importancia de la cría o del criador o sea está todo en manos del criador mitigar la huella ambiental o hay que ayudarle a hacerlo el otro día justamente yo contaba ayer en un field la visita a un field donde por primera vez escucho a un field hablar de tenemos que cuidar al criador me dijo y cuidar la cría y el criador dijo al criador y yo es de las primeras veces que escucho a empresas de recría en borde hablando de de cuidar la cría me pareció buenísimo ese concepto y me parece que nosotros debemos esa discusión en las provincias criadoras muy bien Martín pregunta en esta mirada de una nueva ganadería ¿cómo ven la eficiencia en las producciones de cría? ¿para mí eso? para para ambos no estimo que más orientada bueno la eficiencia en los rodeos de cría bueno lo estamos diciendo o sea es una eficiencia incompatible con las expectativas de de huellas ambientales cortas digamos o sea el 80% de la huella ambiental depende de la eficiencia de la cría y la recría entonces por eso vuelvo al lugar del anterior o sea es todo responsabilidad del criador o es de o es de o es de de toda la cadena que el criador tenga oportunidad de hacer mejor las cosas o de una vaca con mejor condición o mejor estado cuando mejora la productividad de la vaca mejora su huella ambiental porque además mejoran todas las eficiencias del sistema y más hasta la sostenibilidad de los recursos de una vaca flaca una vaca que no produce tan nueva además destroza todos los recursos ambientales entonces un sistema que tiene alta eficiencia reproductiva seguro además es un sistema saludable desde el punto de vista de su gestión ambiental entonces es cierto eso la eficiencia en cría tiene esa gran mochila pero además yo creo que hemos cometido algunos errores en analizar la información en forma compilada o sea en grandes promedios a mí me parece que la dispersión es la que la distribución alrededor del promedio es lo que debiera incluso preocuparnos más u ocuparnos hay cría muy eficiente en el país hay cría que aún en estas situaciones de sequía ha superado los procreos del 97 perdón del 87 88% del estete o sea hay cría muy bien hecha con mucho control de gestión con reservas con forrajes con manejo de recursos y pastoreos o sea hay mucha cría muy bien hecha aún en este contexto de sequía y hay otra que lamentablemente ha hecho las cosas muy muy mal o sea hay situaciones de vaca en crisis para poder moverla o sea vaca que se ha muerto en los campos procreos del 30% entonces mirar los promedios a veces no ayuda mucho ayuda mejor a diagnosticar y entender casos y regiones y ahí nuevamente volvemos al problema del dilema o sea estos modelos y estas estructuras digamos de la economía ganadera justamente no le ayudan mucho al que tiene pocas vacas porque el que tiene pocas vacas o que maneja 100 vacas o 200 vacas o 150 vacas esa persona tiene mucha dificultad para generar fusibles y generar fusibles que son ambientales y económicos entonces ahí tenemos un gran tema y también por supuesto hay empresas a veces muy grandes que digamos en algunas provincias ocurre eso donde no interesa demasiado la eficiencia pero creo porque se logran igual una buena cantidad de terneros hay toda una problemática asociada a la eficiencia pero si la huella es cada vez más un atributo comercial evidentemente vamos a tener la presión de la cadena de aguas arriba para con deforestación ya fue claro hay muchos destinos que necesitan primero la certificación de ambientes de cero deforestación para luego pasar a negociar el valor del producto bueno muy bien y la próxima pregunta salimos un poquito de la tranquera y vamos más hacia la cadena Patricia Villarreal pregunta para Aníbal las cadenas de supermercados que integran la producción ganadera ¿lo hacen en el campo propio? no hay de todo hay de todo hay mucho de de campo propio pero también de campo alquilado y de hotelería este hay de todo en esto no se puede decir que es campo propio solamente depende mucho de las regiones también pero hay mucho de hotelería o sea uno ve estrategias de una base de terneros en campo alquilado o campo propio y acopio de terneros tempranamente para los corrales de hotelería y luego esa hotelería que es así mismo digamos o sea a veces es para generarse el o sea toman el servicio de hotelería para generar su propio novillo para su propia camisería eso es una cosa que en Argentina ha crecido es una realidad de contexto que hay que tener en cuenta para algunos es interesante integrarse en eso y para otros en lo de cabeza muy bien otra pregunta para Aníbal dice la mejoría en el rendimiento de los cortes minoristas ¿le llega al productor al bolsillo lo nota en el momento de cobrar? los productores que están haciendo eso de que están buscando rendimiento de cortes minoristas es porque han encontrado alguna forma de que les llegue el dinero la realidad es que el modelo este de conocer el rendimiento de cortes minoristas es muy incipiente las grandes empresas frigoríficas no se han metido en comunicar eso hacia sus clientes pero a mí me parece muy interesante y muy importante que desde la iniciativa de productores que hacen carnicería que hacen paena para algunos negocios chicos de tipo boutique o de tipo de cadena integrada estén comunicando y estén empujando por eso porque esto no es novedoso esto lo sabe la industria de la carne de hace décadas en el mundo se organizó el sistema de rendimiento camisero y el grade hace 70 80 años o sea se sabe que hay animales que rinden más a la despostada que otros y que incluso algunos genéticamente están más digamos programados para eso Argentina no logró avanzar en un modelo de gestión nacional de eso o sea un modelo propio organizado a nivel digamos de gran escala pero los frigoríficos lo saben y uno observa también que algunos de ellos más grandes más chicos están detrás de esto para encontrar clientes que digamos sistemáticamente son capaces de generar ese producto yo conozco algunos clientes de estos frigoríficos que me dicen a mí me llevan lo que hay me llevan el producto si lo tengo disponible porque saben que produzco con cierta homogeneidad y con cierta eficiencia de conversión perdón con cierta capacidad de rendimiento en cortes minoristas si me dicen esto es sistemático y global no esto es muy al ejercicio de cada uno es bastante artesanal pero la sensación que uno tiene es que se habla mucho más de esto ahora que lo que se hablaba hace 15 años atrás y bueno en algunos hay expectativa y en otros hay una actitud de frustración al respecto porque piensa que el precio no va a estar nunca en manos del productor no tiene respuesta a esa pregunta porque depende de quien la mire es por si o por no muy bien otra para Aníbal qué pilares considerás vitales para promover sistemas ganaderos más resilientes y que ayuden a adaptarse a las nuevas condiciones que se imponen desde el cambio climático bueno creo que también un poco ya hablaste pero podés aclarar lo que uno intenta en la mayoría de las empresas es hay un lugar central que es el ordenamiento del rodeo o sea cuando uno esto parece una cuestión ya recontra perinida pero si uno no logra administrar celos o sea administrar ciclos de la vaca y no simplemente estaciones no se ordena o sea por eso que a veces la diseminación a tiempo fijo mirar el animal desde el punto de vista reproductivo ha generado saltos de organización en los rodeos muy importantes o sea yo siempre hablo me van a escuchar a veces hablar de ciclos cortos o sea de periodos cortos de servicio aún en el otro día estábamos discutiendo esto con gente de tierra del fuego por ejemplo o sea lugares complejos que para poder administrar su eficiencia tienen que hacer que toda vaca se parezca a una o sea administrar dos o tres celos y no cuatro meses de servicio o sea el primer tema es cómo ordenarse para conocer los requerimientos y cuándo esos bichos van a parir un ternero y no que ocurran en forma todo el año después hay otro y un componente pegado a eso es la alta eficiencia reproductiva eso no se puede entregar no se puede delegar ni que hablar si encima de eso viniera alguna cuestión de certificación por huella ambiental o sea la vaca de cría sería el primer receptor de esa lupa ¿no es cierto? después está el otro componente de bueno qué ternero quiero producir entonces yo tengo que tener en claro tal vez qué modelo genético estoy usando y dije modelo porque a veces es una combinación de cruzamientos puede haber biotipos puede haber este distinto tipo de estrategia y no simplemente una línea genética pura ¿no es cierto? de una sola naturaleza después hay otro hay otro hay otro pilar que hoy se va digamos movilizando en esto que es esa actitud de mejora continua o sea antes armábamos una estructura que era primero el pasto después la vaca arriba del todo la genética y hablábamos de los cuatro o cinco pilares eso eso es del pasado o sea hoy no existe una estructura piramidal o es más bien dinámica o sea hoy encontramos que el productor maneja pastizales este ordenadamente y ese es uno de los pilares centrales en este manejo de la de la ganadería en ambientes naturales pero a su vez tiene que hacerlo y lo quiere hacer con una genética que sea este de productividad y de negocio o sea puede adaptarse al cambio climático pero puede generar un animal que después no se lo vendemos a nadie entonces tiene que encontrar ese ese equilibrio es evidente que para la cuestión de cambio climático hay que ser mucho más prudente en el uso de las cargas vamos a tener situaciones de de sequías como esta que hemos sufrido que probablemente sean más recurrentes o por lo menos intensas como esta hay que hablar de bancos de pasto hay que hablar de reservas forrajeras hay que hablar de manejo de animales eficientes para que no tengamos cargas que después son improductivas en estos campos porque el costo de ese animal improductivo es muy alto está comiéndose lo que el otro podría tener disponible entonces es una convergencia de distintos pilares porque no hay pilares hay una estructura yo lo llamo una especie de espiral de procesos de mejora a veces uno trata de separar una de otra y no encuentra el productor que hace bien una cosa pero mal la otra el que maneja bien el pasto maneja bien la genética maneja bien lo de estética probablemente tenga altas eficiencias de procreo y tal vez sabe cómo le va la carne del ternero que él vende a un comprador en una feria tiene información de sus procesos entonces ahí hay un tema de mejora y el último a mí me parece que es ir adoptando algunas tecnologías de la información que hoy nos permite el medio usar trazabilidad electrónica caravana si le vamos a poner una caravana a ese NASA ¿por qué no le ponemos la caravana con el chip electrónico para poder saber más de ese individuo? o sea es como que antes era eso fantástico y hoy es una decisión bastante simple o sea poder hacer seguimiento de individuos digamos para terminar la lechería pegó el gran salto productivo cuando empezó a conocer qué hacía cada vaca y a un rodeo de mil vacas en tambo saben qué hace cada vaca yo no digo que hagamos un modelo lechero del modelo ganadero pero el principio el concepto de conocer el acto conocer a los individuos conocer la dispersión de la preñez la dispersión de la aparición usar esa información cuando un animal pasa por la manga poder hacer alguna medición de peso de no sé de alguna cuestión de condición corporal mediciones en el proceso en etapas tempranas no es lo mismo el ternero que aumenta más que el promedio al pie de la madre que el que aumenta menos no es lo mismo el que después del destete crece por encima del promedio que el que crece por debajo del promedio son productos distintos son comercializables en forma distinta entonces es difícil decir cuáles son los cuatro o cinco pilares porque yo creo que no hay pilares a mí me parece que hay una estructura de mejora continua que va usando pedazos de la tecnología en la medida que le es útil bueno muy bien perfecto muy claro Hugo Botaro pregunta ¿cómo ven la evolución en los próximos tiempos de la tensión entre las críticas a la ganadería por cuestiones ambientales y el aumento en la demanda de algunos mercados ¿cómo se conjugan esas componentes? ¿cómo esperamos? un comentario digamos los mercados donde se está donde se esperan incrementos de consumo de proteína animal son los mercados de ingresos medios bajos que están creciendo en niveles de ingreso por lo tanto están pasando a una alimentación más basada en proteínas esos mercados son los menos preocupados por cuestiones ambientales ¿por qué? porque el ambiente es un bien superior decimos en economía la gente se preocupa por el ambiente cuando tiene cubierta una cantidad de necesidades básicas y es una preocupación de los mercados relativamente ricos por lo cual me parece que hay una dicotomía digamos los mercados con mayor potencial de crecimiento son aquellos que van a tener menores demandas ambientales por lo menos en mi visión económica digamos ahora puede ocurrir que por imposición de organismos internacionales todos los mercados tengan ese tipo de requerimientos pero no son requerimientos genuinos de la demanda en el sentido que los países que empiezan a crecer en términos de ingreso y vienen de niveles relativamente bajo de ingreso los individuos no se preocupan demasiado por el medio ambiente no es una cuestión que esté presente no es la preocupación central en el consumo de alimentos que exija certificación así que bueno se va a estar presente muy bien si me permitís ese es un elemento que genera algunas tensiones y algunas algunas estrategias de ajuste pero a la hora de colocar el producto ya se acaba de decir o sea no no es el gran restrictivo a no ser que aparezcan cosas tan traumáticas como mega deforestaciones o cuestiones donde es muy evidente el impacto ahora lo que pasa es que eso es atribuible a la agricultura también por un lado la presión ambiental ayuda a algunas cosas o sea ayuda a ser más consciente del uso de los recursos naturales y del uso de los recursos los casos que yo menciono de productores pensando en la circularidad de su negocio en el reciclado en el ambiente son muy interesantes porque han hecho ese análisis y los ha llevado a imaginar una ganadería más ambientalmente amigable y con ello un montón de otras cosas mirada desde el bienestar animal o sea no es no es este digamos yo tengo una opinión un poco a veces divergente yo no lo veo como una amenaza a la cuestión de una este digamos lectura social respecto de los efectos ambientales porque yo creo que si la ganadería no existe habría que inventarla es un bioreactor es un bioreactor extraordinario el bovino o sea ¿cómo haríamos para usar biomasa en el 75% del país? ¿con qué máquina tendríamos que andar para cosechar fibras, forrajes pastos naturales o las cosas que hacemos a veces rastrojos donde solamente puede ingresar una vaca piensen en las veranadas yo les mostré la foto es al principio de animales caminando en la nieve para ir a cambiarse el potrero o sea si no existiera el bioreactor ruminal el rumen para fermentar fibras tendríamos que inventarlo fíjense que inventamos algo muy muy primitivo que es el reactor del biodiesel este para generar este etanol y generar biodiesel y parece que hemos pegado un salto tecnológico porque inventamos algo tan primitivo como generar etanol y piensen que el bovino usa la misma fibra para generar carne entonces a mí me parece que el modelo visiones apocalípticas están muy lejos todavía de la realidad para el planteo ganadero y si la vaca se fuera de esos lugares estaríamos en un mega problema o sea yo estoy en la pampa y cuando se retiran mucho tiempo las vacas de algunos campos se prenden fuego al año o sea porque no hemos encontrado el formato para gestionar esa biomasa entonces si uno estuviera del lado del gran gestor de la ganadería perdón del mundo de los recursos yo creo que si la vaca no existiera habría que inventarla ok muy bien bueno la próxima pregunta es Mariana Calvi dice en un trabajo del INTA analizando información histórica de SENASA determinamos un estancamiento en la producción qué bueno sería poder determinar si hubo otras mejoras genética trazabilidad ambiente como señaló Aníbal bueno entiendo que es una reflexión sobre posibles trabajos de investigación no sé si interpreté bien Mariana o querés aclarar si eso mismo que mencionaste Hernán sería muy interesante poder evaluar y darle valor agregado a la cadena bueno lo anotamos para una tesis futura no mía bueno después Estela pregunta cuáles son las principales estrategias o tecnologías del sector que el sector está considerando para reducir emisiones GAY bueno yo creo que hablamos bastante de eso y después ella pregunta si se puede identificar alguna diferencia a nivel regional creo que ese por ahí un punto que no tocamos digamos si hay diferencias no sé Daniel si hablás vos al respecto no adelante Aníbal parece que es más específico yo creo que regionalmente regionalmente el primer discriminante a nivel regional es la tasa de procreo o sea uno recién se hablaba de las huellas de la ganadería fundamentalmente en la cría asociada a la cría recría o sea la tasa de procreo o la tasa de estete por ponerlo de otra manera es un indicador también regional o sea hay ambientes y regiones con mucha más dificultad para generar terneros y consecuentemente mitigar o controlar la huella ambiental o generar menos emisión por kilo de ternero logrado ¿no es cierto? Justamente además hay zonas que en la producción de carne compensan en parte con el modelo de engorde por ejemplo vamos al NOA y encontramos que la proliferación de feedlots o sistemas de engorde a corral bueno en cierta manera como el corral es mucho más eficiente en el uso de la generación de emisiones o sea por kilo de carne producido genera menos emisiones que el modelo de cría aporta cierta compensación entonces una estrategia regional ya arrastrada desde más de una década justamente es la de completar los ciclos de recría y engorde en las regiones la mayor manera de lo posible eso además de ser una forma de generar economías regionales o economías de mayor integridad a nivel regional ayuda a estas otras externalidades pero si uno puede regionalizar o sea evidentemente las zonas de mayor eficiencia reproductiva son de menor densidad de huella esto también hay que tomarlo con algún cuidado porque las ganaderías o las producciones de carne no ocurren solas e independientes del sistema en general entonces ¿qué pasa? cuando uno habla solamente de la ganadería y la huella también tiene que tener algunas otras cuestiones otras derivadas en cuestión porque aparece la huella agrícola el uso de los cultivos y otros servicios ambientales que hace el modelo ganadero que no solamente es sobre la huella de carbono entonces es un tema complejo para hablar de una regionalización de las emisiones ¿no es cierto? Bueno muy bien muy bien bueno Karina había hecho una pregunta pero dice que ya está respuesta ¿verdad? Karina Sí con los comentarios que hicieron me parece que ya quedó un poco resuelta la idea Danibel pasó por adopción quería mezclar un poco esas ideas con sobre todo los ciclos que había puesto Daniel si se acortaban o esperábamos que se iban a alargar ¿no? con este tipo de nuevas tecnologías era un poco para unir pero no sé si quieren agregar algo más pero me parece que ya estuvimos pasando por esos temas Para unir todo digamos el próximo comentario es en esa dirección también y bueno el viejo problema de la ganadería me parece de adopción de tecnología ¿no? María Narque dice hay nuevos modelos tecnológicos pero lamentablemente hay muchos productores con muy bajos índices de preñez y cuestiones muy básicas de sanidad y resueltas ¿no? Es así Comentario complementario si me permitís hay un riesgo o una sombra para alguna de estas producciones con un poco de inercia muy montada en el pasado en la historia yo entiendo los ciclos ganaderos para mí los ciclos ganaderos se van a ir acelerando o acortando hoy por ejemplo es casi impensado hablar de un novillo de cuatro años es impensado pensar que una hembra entre en reproducción a los tres años y ocurre otra cosa hasta los modelos de producción de muchos kilos por animal o sea animales de 500 kilos 600 kilos también ocurren en periodos cortos o sea nadie piensa en un ovillo de 500 kilos pero a los cuatro años o sea piensa en 500 kilos pero que tuvo una recría muy buena y que no tenga más de dos años y medio cuando se faena entonces ahí se removieron del sistema de producción algunos fusibles que eran las recrías largas los animales que hacían de cierta manera de buffer entre épocas y que estiraban los ciclos probablemente así como el cambio climático nos impone esta arquitectura mucho más prolija y al mar fusibles también a mí me parece que los pero no soy un experto pero los ciclos van a una dinámica distinta o sea es más es más frecuente ahora que un productor digamos liquide o retenga en el corto plazo en el mediano plazo o sea está bien está la gestación que nos pone un límite es muy difícil acortar el periodo de gestación pero los otros procesos son más dinámicos que en el pasado y podemos pasar de un momento de liquidación a un momento de retención en una empresa en un campo en dos años o sea empiezan a acelerarse procesos en función de las señales externas al negocio como yo decía hoy los sistemas de uso de alimentos de la agricultura o subproductos o estrategias de recría que antes eran impensadas por ejemplo hoy hay productores hablando de 800 gramos por día en modelos de recría cuando antes nuestro modelo de recría era 400 o 300 gramos por día o sea el aceleramiento de eso nos pone en un escenario de ciclos de mayor alerta no sé si más largo o más corto mi hipótesis es que van a ser más cortos pero con ciertas sombras para aquellos que no logran adaptarse a esto y ahí vuelvo al problema de escala o sea quienes pueden reaccionar más rápido a esto y los que tienen mayor diversificación los que tienen algo más de escala que hacen participar en una empresa otros negocios y bueno es una realidad deseada o no es una realidad bueno muy bien de nuevo yendo un poquito al tema ambiental Gustavo Jiménez dice en los fillot crece la huella de carbono por incremento en el uso de energías fósiles y emisiones de nitrat de nitritos desde residuos y efluentes nitroso sí es cierto que la huella está condicionada por en el fillot está condicionada por la la producción de 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 metano desde el estiércol también desde los óxidos nitrosos este y de la huella que pueda venir de el ciclo agrícola de los insumos lo que pasa que hay que mirar bien esos balances esas ecuaciones o sea la agricultura este en su huella ambiental tiene también sus eficiencias o sea hay que ser cuidadoso en 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 el presupuesto dicho eso justamente los modelos agrícolas que utilizan sus insumos para producir carne tienen la ventaja que el kilo de carne que producen es del doble o del triple o sea la cantidad de kilo por día o sea la intensidad de uso es mucho más alta entonces tiene mucho margen para diluir esto no quiero decir que esté bien quiero decir que los sistemas intensivos pueden diluir en kilos o en litros de leche mayor cantidad de emisiones aunque tengan que absorberla importada desde los modelos de agrícultura los sistemas pastoriles se empiezan a acercar a esas eficiencias en la medida en que sean de muy alta eficiencia y nuevamente la gestación y todo lo que es la reproducción del bovino nos pone un freno en eso pero habría que discutir también la variabilidad en los sistemas de feedlot porque hay algunos que hacen las cosas bien y otros que no la hacen demasiado bien o sea estos modelos de eficiencia en la huella se empiezan a quebrar cuando por ejemplo la engorda el alfilo se baja el kilo por día entonces ahí hay algunas cuestiones que hay que mirar bien y que pueden sí contribuir a empeorar la huella y no mejorarla muy bien bueno y una pregunta que va sobre este tema de emisiones no sé Aníbal me parece que hay una dimensión por lo menos importante que es el tema de cómo medir la cuestión de medición digamos cuáles son las métricas que se utilizan por lo menos sin ser un experto veo bastante controversia en términos de cómo medir las emisiones y cómo considerar el metano digamos que tiene un ciclo y con mediciones que ajustadas parecen implicar que la ganadería puede tener un nivel mucho menor del que aparece en los reportes internacionales y ahí digamos más allá del volumen digamos con la métrica actual o con una métrica digamos que ajuste eso cuando uno mira los datos digamos Argentina tiene una incidencia en las emisiones globales que es muy pequeña Argentina en menos de medio punto del PBI mundial y las emisiones son proporcionales al PBI y a su vez la ganadería dentro de eso es algo muy pequeño si bien se mira como un gran participante en las emisiones pero cuando uno mira a nivel global es muy pequeño y el tema de las externalidades de emisiones es que las externalidades son globales por lo tanto el beneficio digamos está repartido en todo el mundo y a mí lo que no sé digamos si desde el punto de vista económico me resulta importante mirar es que cuando uno reduce eso los costos los pagamos nosotros es decir el 100% del costo lo pagamos nosotros o los productores digamos que tienen que hacer ajustes eventualmente para un una reducción marginal muy pequeña a nivel global entonces a mí el costo beneficio de eso por lo menos me hace pensar digamos al menos la adhesión de Argentina a cantidad de protocolos y subirse estándares que me parece que nos hacen pagar enormes costos donde los beneficios no me resultan tan claros no sé no sé cómo ves vos ese tema pero a mí me parece totalmente de acuerdo yo creo que la ganadería porque yo te dije si no existiera hay que inventarla ¿por qué? porque hasta por la gestión de los recursos en su diversidad o sea hay ambientes que no pueden sostener su diversidad hoy si no existieran modelos ganaderos relativamente económicos o económicamente viables en esos ambientes o sea el mosaico de diversidad al que aporta la ganadería aunque algunos no coinciden conmigo yo creo que es muy importante o sea tiene ese servicio ambiental llamémoslo así que es un servicio ecosistémico si vamos al caso que va más allá de esta cuestión de la huella la huella es una cuestión más pensada para modelos de naturaleza más industrial por eso nos cuesta tanto encontrar la métrica y casi que es antiguo hablar de huella de carbono a mí me parece que hay que hablar de balances que hay que hablar de otro tipo de cosas pero calificar a la ganadería por esta cuestión de la huella es un poquito digamos histórico de mi parte me parece tal vez había que hablar más de circularidad hablar más de balances y de servicios ecosistémicos que uno en el interior o en las regiones extra pampeanas los 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 valores son muy importantes hoy con las sequías y con toda esta problemática que hubo ya de más de tres años de sequías uno ve el deterioro de los distintos servicios del modelo ganadero por cuestiones de sequía desde los que son de tipo social que lógicamente las comunidades y muchas personas se ven directamente afectadas por esto y después los que son de tipo ya de ecosistema o sea las ganaderías saludables como yo contaba recién con uso de recursos más o menos en forma racional tiene derivadas en ecosistémicas muy importantes en la flora en la fauna o sea que tiene mucho más valor eso que hablar que estar discutiendo el formato de la emisión de la ganadería para con la huella ambiental no empecemos a hablar de la vida útil del metano porque incluso si hablamos de la vida útil del metano o de la vida activa del metano en la atmósfera vamos a hablar otra controversia más que es de qué estamos hablando cuando una molécula tal vez no tiene toda la persistencia que nosotros o sea no quiero parecer incrédulo pero quiero decir que la dimensión de la ganadería y sus complejidades es mucho mayor que una huella sí otra cuestión es que digamos por otro lado Argentina está obligado a suscribir a todos estos acuerdos y protocolos por cuestiones comerciales hay muchos que están por ahí bajados desde los países compradores o dominantes del comercio entonces también por ahí no suscribirse tiene sus costos no sé no sé cómo lo veo no sé no sé me parece que es algo para pensar digamos cuáles son los costos y beneficios el mayor costo que paga Argentina es su intermitencia en los mercados para producir vaca china suscribir o no suscribir algo es relativo excepto que haga un modelo de sanitario ahora el mayor costo que pagamos es nuestra intermitencia en los mercados de calidad o cuando queremos generar un producto no somos capaces de sostener el volumen entonces a mí me parece que el esfuerzo tal vez debiera estar en imaginar nuestra estrategia para nuestros productores o nuestras empresas con la seriedad para poder sostenerse en mercados de valor o sea yo he tenido algunas interacciones con propuestas de China de alto valor de Shanghai de países árabes de Europa que la realizamos con los productores su mayor dilema su mayor preocupación es el volumen mínimo estable y confiable para un producto que diseñas hoy y lo tenés que entregar dentro de un año y al año siguiente tiene que seguir entonces supera esto totalmente a cualquier discusión doméstica o ella o estas cuestiones de de frutillas de la torta pero bueno puede no puede no ser así ya bueno bueno muy bien muy bien son reflexiones ideas que habrá que ir trabajando bueno les les agradezco mucho a a a los disertantes a Karina Cacelas desde el CIEP que también apoyó la organización del del evento les recuerdo que la charla va a quedar grabada estamos grabando y va a quedar disponible en el youtube de Inta Balcarce en el canal de la experimental de Balcarce así que lo pueden googlear después vamos a difundir el link directo igual pero por si no les llega lo pueden buscar en google y ahí va a estar bueno les agradezco mucho la participación las preguntas y el intercambio muy muy bueno muy rico bueno un placer gracias herman por la organización no gracias a ustedes bueno gracias arriba un placer chau a todos los que se sumaron gracias chau gracias un gusto saludos a todos saludos